Sin Heki no Kyoji no Ataque de Titanes En su origen, personajes como los de este anime nosotros pensaremos que es imposible que existan. Pero hoy verás algunos videos que te podrían poner a pensar. Soy The Radical Tops y te presento 5 personajes de Sin Heki no Kyojin captados en video y vistos en la vida real. Comencemos. En el puesto número 5, tenemos acrobacias de la Legión de Reconocimiento. En Sin Heki no Kyojin existe un cuerpo de exploración donde se preparan los mejores guerreros, y esta es una organización que se encarga de luchar contra los gigantes en las afueras de las murallas para obtener información útil sobre cómo vencerlos. Nipro es un youtuber famoso, en varía oportunidades lo hemos visto y sabemos que se dedica a realizar videos de efectos especiales, pero esta vez este chico ha realizado un videoclip haciendo acrobacias, tal cual como lo hacen los guerreros de la Legión de Reconocimiento de Sin Heki no Kyojin, Ataque de Titanes. En el puesto número 4, tenemos a Titan Bestia. Este es un video impresionante de una extraña criatura gigante captada en cámara. Este videoclip fue filmado en Nicaragua en 2019, Clem y Jasper, autores de este video paseaban en un barco junto a turistas de varias nacionalidades, pero ellos nunca se imaginaron vivir lo que verán en este video, cuando repentinamente captan la imagen de una criatura gigantesca que se asemeja mucho a un titan bestia, como los titanes bestias del anime de Sin Heki no Kyojin, Ataques de Titanes. ¿Será edición de video? ¿O realmente crees que se trate de un titán bestia real? En el puesto número 3, tenemos transformación de Titan Eren. Para los que no han visto la serie, Eren es el protagonista principal. Y que junto con su hermana adoptiva Mikasa y su mejor amigo Armin Arlet, deciden entrar en la milicia. Para aniquilar a todos los titanes que acabaron con su pueblo y la vida de su madre, Eren fue inyectado con el suero por Guisa un médico eldiano, quien le otorga el poder de convertirse en un titán cambiante. A continuación en este video estás a punto de ver algo similar a lo que sucede cuando Eren se transforma en un titán, cayendo una secuencia de rayos al igual como hemos visto cuando Eren se convierte en uno de ellos, veamos. En el puesto número 2, tenemos a Titan Puro, este es un video que se hizo viral en el año 2010, filmado en Markawashi en Perú. En estas imágenes se captó lo que muchos creen que pudo haber sido titanes. Se puede ver claramente como una persona aumenta de tamaño radicalmente con una altura de 4 metros aproximadamente, tomando el tamaño común de los titanes puros de Shingeki no Kyojin, ataques de titanes. Después de la publicación de este video, salieron muchas copias similares pero ninguna pudo igualar a esta toma. Veamos. En el puesto número 1, tenemos a Titan Colosal, este es un video que fue grabado en Indios, en el país de Grecia, cuando un individuo decide grabar con su cámara la terrible tormenta que estaba por venir, jamás imaginó que sería testigo de semejante. Esta figura que parecía ser una especie de gigante, que sin duda, si pensamos detenidamente se asemeja a un titán colosal, de Shingeki no Kyojin, ataques de titanes. De igual manera que aparecen en las murallas de la aldea, no se sabe quién es el autor de este video, pero se hizo viral por casi todas las redes sociales, ¿crees que se pueda tratar de un titán colosal real, o solo se trata de un montaje? Déjame saber lo que piensas en la caja de comentarios. Si te gustó el video regálame un like, déjanos saber en la caja de comentarios cual de estos videos te impresionó más, si aún no estás suscrito suscríbete al canal y activa la campanita para más videos como este, Les hablo de Radical Tops, un saludo con un fuerte abrazo y hasta la próxima amigos.